A ver Mubarak, mira La gente no quiere Que tu te vayas en septiembre Ni ahora en verano Ni quieren esperar que tu le eches un ultimo vistazo a la piramide Ostro, que te vayas ya, bro, son treinta años, mi hermano Por la gente que se mete más, bro Pero bueno, se trata de ti ahora, mi hermano Ostro, ya, bejo, fuera Pa' fuera ¿Me entiendes? Pa' fuera, bejo